Mala, otro éxito consagrado del niño prodigio del saxofón, ahora es cantado por una de las voces más escuchadas del género tropical, Javier Durán, cantante que formó parte de agrupaciones como Los Flamers desde 1978 a 1988, grabando éxitos como Los Flamazos, La Güera Salomé, entre otros más, y Nativo Show de 1993 a 1995, grabando éxitos como Cadenas, Caderoncitas, Perdón Señor, entre muchos más, ahora le da voz a Mala, celebrando así los 38 años de trayectoria de José Juan Hernández. Tú llegaste a mi vida, solo para hacerme sufrir, eres mujer mala, como has querido, te has burlado de mí. Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad, pero no te importa, eres mujer mala, y lo mismo te da. Mala, que me veas llorando, aunque me veas sufriendo, sé que no te importa, mala, tú no tienes sentimientos. Mala, 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 que eres mala, por tu hipocresía y tus desprecios, mira me has hecho sufrir. Mala, 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 por tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti. Tú llegaste a mi vida solo para hacerme sufrir Eres mujer mala o más querido, te has burlado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no te importa, eres mujer mala y lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos Mala, 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 eres mala Por tu hipocresía y tus desprecios, mira me has hecho sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti Saberoso 38 aniversario Venga José Juan El temático Mala, eres mala Por tu hipocresía y tus desprecios, mira me has hecho sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños, estoy llorando por ti ¿Qué tal amigos? Les saluda Javier Durán Es un placer para mí estar en esta producción de Las Voces del Sureste Y para festejar la trayectoria de nuestro buen amigo José Juan Hernández En sus 38 años ya de labor Que cumplan mucho más mis mejores deseos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!